Muy bien, como yo no estoy utilizando instrumentos, me equivoqué, me he equivocado. ¿En dónde me equivoqué? En el cuarto compás o en el cuarto intervalo. Aquí hubo una equivocación y en el quinto también. ¿Qué voy a hacer ahora? Borrar. Ahora, borré las notas, las corregí y vuelvo a escuchar, vuelvo a escuchar, porque ya las distancias no son las mismas. No son. Esta ha sido la corrección. Voy a escuchar, escuchar de nuevo. No nos interesa eso. Tienes que hacer esfuerzo. Vamos a comenzar. El primer intervalo es este. Este es el do central. Un tip. Ayúdate de la escala. Canta la primera nota, que ya sabemos que es do. Y canta tu escala y detente en la nota que tú crees que es. Por ejemplo, si tú crees que la siguiente nota, esta es un mi. No canta. Y luego la comparas. Hay algo ahí que no checa, ¿no? Entonces ya nada más... Este es el dictado nueve. Hay que corregir, porque me equivoqué. Siguiente intervalo. Siguiente intervalo. Aquí fue la equivocación. Cuarto compás y el quinto. A mi... A mi... A mi... Y último. Mi dedo... Mi do... Mi do... Mi... Mi do... Mi do... Mi do... Muy bien. Entonces vamos a repasar con... Escribiendo las notas. Sol... Y fa... No... Es... Ahora sí. Ahora sí es la correcta. Sol... Fa... Sol... Fa... Fa... Mi... Este es fa también. Y esta es mi. Mi... Fa... Mi... Y la última. Mi... Do... Cada... 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 Intervalo está entrelazado con el siguiente. El anterior con el siguiente. Do... Fa... Fa... Mi... El fa está entrelazado con el siguiente... Intervalo. Do... Fa... 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 Mi... Mi... Sol... Sol... Fa... Fa... Mi... Mi... Do... Po... Muy bien. Entonces aquí hay que mirar la distancia. Hay una distancia de segunda... Segunda... Y es mayor. Segunda mayor. Toda mayor. federal... Sol... Fa, descendiendo, de Sol a Fa hay dos semitonos, o un tono, en el compás 4, vamos al compás 5, intervalo 5, de Fa a Mi, Fa a Mi, hay un semitono, entonces hay una distancia de segunda, pero es menor, con M minúscula, M minúscula, Fa a Mi, descendiendo, aquí hay que cambiar, hay que cambiar, porque es descendiendo, descendiendo, Fa a Mi, Fa a Mi, Sol Fa, también es descendiendo, descendente, pero es segunda mayor, Sol Fa, Fa a Mi, es segunda descendente, pero menor, y la última, el compás 6, o el intervalo 6, Mi, Do, y es una tercera, porque hay cuatro semitonos de distancia, de Mi a Re hay dos, de Re a Do, dos, son cuatro, entonces una tercera, mayor, tiene distancia de cuatro semitonos, muy bien, entonces, hay que, como tuvimos que corregir, hay que volver a escuchar, a escuchar, vamos de nuevo con la grabación, el primer intervalo, es este, un tip, cuarta justa, cinco semitonos ascendentes, y detente la nota que tú crees que es, por ejemplo, tú crees que la siguiente nota, esta, es un dictado melódico, que no checa, no, encuentra la, ahora sugiere otra, Tomamos sangre, a mi, a mi, segunda menor, la siguiente, mi, sol, mi, sol, tercera menor, de distancia, mi, sol, mi, sol, sol, fa, sube problemas con el oído, sol, fa, descendente, segunda mayor, fa, mi, segunda menor, fa, mi, mi, do, la última, la última, el último intervalo, mi, do, tercera mayor, mi, do, muy bien, entonces, ya lo podemos decir sin ayuda de la grabación, voy a repetir de nuevo, do, fa, do, fa, fa, mi, do, mi, sol, mi, do, 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 mi Mi, do, mi, do, mi, do, mi, mi, fa, fa, sol, sol, mi, mi, fa, fa, do. Tomamos aire, sentados en el borde de la silla a pies, tocando el suelo. Do, fa, fa, mi, mi, sol, sol, fa, fa, mi, mi, do. Espero que sí sea. Do, fa, fa, mi, mi, sol, sol, fa, fa, mi, mi, do. Muy bien, esperemos que sí sea lo correcto. O. 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 Young.